Un pequeño repaso, rápidamente. Ayer empezamos a ver ecuaciones exponenciales e hicimos el primer caso. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. El primer caso, ¿qué condición tenía? A ver, a ver, a ver. ¿Qué condición tenía el primer caso? Dígamelo cantando. ¿Qué condición tenía el primer caso? Que las bases eran... Profesor, recién acabo de llegar. ¿Y qué pasó? ¿Vamos bien? ¿Vas bien? ¿Vas bien? ¿Vas bien? ¿Cómo estamos empezando? El primer caso de ecuaciones exponenciales. ¿Cuál es la condición? Que las bases... ¿Que las bases sean iguales? Claro, señor. Entonces, el primer caso es que las bases iguales. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio rápidamente para que usted vea que es bastante sencillo. Creo que ayer hicimos bastante, ¿sí se acuerdan? Ayer hicimos bastante. Uy, hicimos muchos, no recuerdo. Muchos, muchos. A ver, si yo le coloco, ejemplo, 25, x menos 3, sobre 2, no, sobre 7, igual a... Ok, vale, ok. Igual a 5 elevado a 5 menos x. Ok, perfecto. Ahora, ¿cuál es la primera condición que debemos hacer, muchachos? Que las bases sean iguales, ¿verdad? El primer pasito. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí primero, muchachos? Si me escuchan bien, no me escuchan mal. ¿Ah, no? Sí, profesor. ¿Puedes componer, profesor? Sí, profesor. Claro, vamos a hacer un cambio de base. Entonces, el cambio de base, ¿con quién? Con el 25. Muy bien. El 25, ¿cómo lo podemos escribir, muchachos? Como 5 al... 5 al cuadrado. Perfecto. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, bienvenida. Muy bien. Entonces, 5 al cuadrado. Entonces, usted, en vez de colocar 25, coloca 5 al cuadrado. Y ojo, 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 ojo. ¿Cómo queda aquí arriba? X menos 3, entre 7. Ajá. Y aquí igual a 5. No se confunda con esto, por favor. Recuerden que la multiplicación de fracciones de manera lineal. O sea, este 2 multiplica, es arriba, ¿ok? ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Sí, muchachos? Sí, profesor. Muy bien, muchachos, muy bien. Recuerden, muchachos, tener las cámaras encendidas, por lo menos para ver sus rostros. Que sepan que están bien. Bien, perfecto, Ángelo ya está ahí activo. La idea también. Perfecto. Entonces, vamos a tener, muchachones. Profesor, ¿eso que está ahí en la clase de hoy o en la otra clase? No, hoy, 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 ahorita. Estamos arrancando, estamos arrancando. Pero, ¿qué se pasa bien? Entonces, no te preocupes, no te preocupes todavía, tranquilo. Entonces, este 2 multiplicaría la X. A ver, 2 por X. 2. X. ¿Hasta aquí vamos bien? Pregunta. Muchachos, ¿pregunta? ¿Sí? ¿2 por X no es X? ¿Sí? ¿No? ¿Hello? ¿Lleguen ahí? Sí, profesor, estamos ahí. Ah, ok. Ahora, más por menos, menos 2 por 3. 6. 6. Y nos quedó abajo solamente el 7. 7. Y esto nos quedó igualito, ¿sí o no? Bien. Paso 2. ¿Qué hacemos en el paso 2? Si las bases son iguales, entonces los exponentes son... Iguales. Iguales. Sí, entonces, aquí igualamos los exponentes. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, no hay ninguna complicación. Sí, hasta aquí estamos todo chévere, muchachos. Sí, profesor. Ok, listo. Entonces, vamos a igualar. Vamos a tener 2... Vamos a colocarlo. Vamos a tener 2X menos 6 sobre 7 igual a 5 menos 7. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, ¿no? Sí, profesor. Listo. Este 7 que está dividiendo, ¿cómo pasa? ¿Cómo pasa el 7? Este 7, muchacho, que está dividiendo, ¿pasa al siguiente miembro de qué manera? ¿Con qué operación? ¿Multiplicando? Multiplicando. Entonces, vamos a tener 2X menos 6 va a ser igual a 7, paréntesis, 5 menos X. ¿Hasta aquí se entiende, sí? Sí, profesor. Ahora, vamos a aplicar la propiedad distributiva, miren, 7 por 5 y 7 por X. Entonces, vamos paso a paso. 2X menos 6 va a ser igual a 7 por 5 va a ser 35. Luego, menos 7X. Muy bien, menos 7X, correcto. Ahora, aquí vamos a agrupar las X, ¿sí? Vamos a colocar todas las X para el primer miembro. Entonces, aquí va a quedarnos 2X. Y este 7X, que está negativo, pasa a positivo, ¿no? Positivo. Ajá. Y ahora, el 35 se queda aquí, ¿cierto? Se queda 35. Se le suma 6. Y, claro, está negativo, pasa a positivo y se le suma 6. Ahora, lo último que hay que hacer es sumar aquí. 2X más 7X. 9. Listo. Ahora. 9. Ajá. 35 más 6. 41. Y al final, si quiere la X despejada, este 9 que está multiplicando, pasaría a... Dividir. Listo. Ahí está. Entonces, tu resultado de la X es 41. Muchachones. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Seguro? Sí, te lo dices. Me gusta, me gusta su firme. Usted me dice, sí, profesor. Correcto. Ahora. Este fue el primer caso y ya lo trabajamos ayer. Hoy, muchachos, vamos a ver el caso 2 y el caso 3. ¿Ok? Es muy, pero muy sencillo. Fíjense. Ahora. Para el primer caso, indicamos que las bases son iguales. Para el segundo caso, ya no serán las bases, van a ser los exponentes. Entonces, vamos a colocar aquí, segundo caso. Entonces, exponentes, exponentes, iguales. Ok. Entonces, vamos a pedir aquí, exponentes, iguales. Le colocamos una línea aquí para que se dan un subtítulo. Ahora. Profesor, ya va, ya. Profesor, ya va, ya va. Si aquí las bases son iguales, aquí los exponentes son iguales. Ajá. Mira, 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 mira. Dime si estás de acuerdo conmigo con lo que yo voy a colocar. Tengo 5x más 2 y aquí tengo 7x más 2. Pregunta interesante. Pregunta interesante. Pregúntame, muchachos. ¿Existirá algún número que usted coloque aquí para que las bases sean iguales? A ver. ¿Existirá algún número de la x para que nuestras bases sean iguales? Si yo coloco x igual 2, me queda entonces 2 más 2. ¿Eso es qué? 4, ¿no? Sí. Y luego aquí, 2 más 2, 4. Ah, pero 5 a la 4 no es igual a 7 a la 4. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profesor. Muchachos, entonces, tienen que tener algo aquí. El único número donde todos o todos los números son iguales es cuando vale 1. Es decir, si usted tiene, por ejemplo, 5 igual a 0, ¿cuánto le da eso? ¿Cuánto? 1. 1. A ver, ¿cuánto le vale 7 a la 0? 1. 1. 1, señor, ¿cuánto le da 2020 a la 0? 1. 1. 1. Entonces, fíjense bien. Oiga, oiga el tambor, oiga el tambor. Cuando usted vea, voy a quitar todo esto. Cuando usted vea, muchachos, que las bases, que las bases, obviamente, son distintas, pero sus exponentes son iguales, la única condición es que el exponente sea 0. ¿Sí se entiende por qué sea 0? Porque 5 a la 0 es 1, y 7 a la 0 es 1. Entonces, 1 es igual a 1, ¿sí o no? Entonces, voy a escribirlo aquí. Entonces, voy a escribirlo aquí para que lo tome cuenta, ¿sí? Si sus bases son iguales, perdón, si sus bases son distintas, y sus exponentes son iguales, la única condición es que todo el exponente sea 0. A ver, a ver, a ver, a ver, profesor, a ver, profesor, pero, ¿cómo resolvemos eso? Muy sencillo. Profesor, ahí dice, ¿y sus bases son distintas y sí? Ah, gracias, gracias, tiene mucha razón. Si sus bases son distintas y sus exponentes iguales, la única condición... Muy bien, gracias, gracias, Daniel. Entonces, la única condición, muchachos, para poder resolver esto, o la manera, es que usted iguale el exponente a 0, o sea, que x más 2, ¿se igual a quién? A 0. ¿Y cuántos al dividido el valor de x? Desde aquí positivo el 2 pasa negativo. Aquí te queda x igual a menos. A ver, profesor, ¿usted me está mintiendo o me está diciendo la verdad? Mire, mire, vamos a comprobar, mire. Menos 2 más 2, 0. Y 5 a la 0, 1. Ok. Aquí. Menos 2 más 2, 0. Y 7 a la 0, 1. Entonces, 1 es igual a 1. ¿Sí se entiende eso, muchachos? Sí, profesor. Listo, 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 listo. Esa es como la condición. Vamos a colocar un último ejemplo para darle chance para que copien. Y les coloco esto, usted lo va a poder hacer. Este, 11, x. Muy bien, no sé, no lo puedo repetir. ¿Cómo no? A ver, Angelo, la condición para que los exponentes, para que los números sean iguales, es que la base esté elevada a 0. Porque todo el número elevado a la 0 distinto de 0 es 1. Entonces, lo que vas a hacer es igualar. Tuvo al exponente, 1 a los 2, porque los 2 son los mismos, a 0. Y despejas la x. Y ya te cuenta, mira. Si x vale menos 2, y aquí reemplazas menos 2, te queda menos 2 más 2, 0. Y 5 a la 0, ¿cuánto es? 1. Así que vamos bien, hasta aquí. ¿Allí lo? Sí, profesor. Ok, y aquí si reemplazas menos 2 más 2 te da 0. Y 7 a la 0 es? 1. 1. Entonces 1 es igual a 1, entonces te queda chévere, te queda así. Ya te queda listo. Ahora, vamos a hacer otro ejemplito para que vean que es sumamente sencillito. Profesor, ¿pero se puede simplificar? ¿X más 2 y el otro x más 2 se simplifica? No, no. Porque recuerda que la condición es que todo el exponente que une, que los dos sean 0. Entonces estás calculando el valor de la x, para que se cumpla que eso sea 0. Lo vas a entender fácil. Mira aquí este, Ángel. Y los demás también. A ver este último. ¿Las bases son iguales? ¿Aquí, para acá? No. No, o sea, sabemos que 11 es distinto de 5. Ah, entonces el 11 debe estar elevado a la 0 para que te dé 1 y el 5 debe estar elevado a la 0 para que te dé 1 y sean iguales. Entonces vas a igualar uno de los exponentes a la 0, entonces x más 3, vamos a tener x más 3 sobre 2, debe ser igual a quien? A 0. Muy bien. Ok, despejemos la x. Este 2 que está dividiendo pasa. Este 2 que está dividiendo pasa. A multiplicar. Muy bien, ¿y 3 por 0? 0. 0, muy bien. Ahora, este 3 que está positivo pasa. Negativo. Listo ya. Esta es mucho más sencilla que la de bases iguales. Porque lo único que tienes que hacer es el exponente, que son iguales los exponentes, son sencillamente iguales a 0. Y calculas la x, y eso es todo. Si se entiende o hago otro por si acasito. Otro por si acasito. Ok, ok, ok. Este, si quieren tomen nota o hagan description de esto, voy a, para borrar la primera columna. Acá me tomen nota. Tomen nota de eso, muchachos. Me avisan cuando termine de tomar notas para borrar la primera columna, ¿ok? ¿Esa es la primera columna sin copiar, va? Bueno, no. Es un repaso nada más, pero me avisan si la están copiando. Eh, ¿sí puedo proceder a borrar la primera columna? Sí, profesor. Ah, listo, listo, listo. No, profesor. Ah, no, no, ok, entonces no, ok. Entonces vamos a esperar un minutito para que la feria se venga a tomar nota. Sí, profesor, ya capturé. ¿Me ocupaste entonces la primera? Sí, profesor. Listo, 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 listo. Entonces vamos a colocar aquí, eh, este sería como el proceso de ejercicio, este es un primer ejemplo, este es un segundo ejemplo, este es el tercer ejemplo. Bueno, aquí tenemos 7, este es el tercero, 3, 2, 1, ya, 5, 1, ya, 5, 1, ya, 5, 2, 7, igual a 6, igual a 6, igual a 6, igual a 6, igual a 7, igual a 6, igual a 7, igual a 7, igual a 7, igual a 7, igual a 7. ¿Podemos hacer este ejercicio o están tomando unos muchachos? ¿Cuál es el ejercicio? Ok, vamos a hacerlo entonces Muy bien ¿Las bases son iguales? No Entonces, ah, pues aquí 2 es distinto de 3 Ah, entonces la única condición es que todo el exponente sea 0 Entonces igualamos uno de los exponentes ¿A quién? A 0 ¿Vieron qué sencillito es? Y ahora despejamos la X ¿Cuánto debe valer X entonces? ¿Sí? Menos 5 ¿Ya está mejor con eso, sí? ¿Qué tal? Sí, profesor Si es X menos 5 es positivo y si es X más 5 es negativo Claro, correcto, correcto, claro, claro Sí, sí, este tema, estos dos últimos casos son mucho más sencillos de lo que ustedes creen, muchachos De verdad lo van a ver bastante rápido Yo sé que sí Y lo van a entender fácil, fácil, muy fácil Me avisan para borrar, ok, la segunda columna Me avisan Acá 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 No es que apagó su micrófono No es que apagó su micrófono Bueno, lo que estaba comentando los muchachos Es que mañana recuerden que vamos a tener la práctica Yo les mandaré el enlace Usted ingresa Va a ser porque ¿De su profesor? No, de esto no, de aritmética De aritmética Incluso pasado, ok Una práctica bastante sencilla Usted la hace sin problema En el horario Más cómodo esté Que tenga buena señal Ok Ustedes ocupan Listo, ¿se entendió el caso 2? Sí, por eso Ok, listo Ahora vamos a hacer el tercer caso Tercer y último caso A ver aquí Tercer 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 Ok Ya vimos Cuando las bases son iguales Ya vimos cuando los exponentes son iguales Ahora Se conoce un caso Que se llama Analogía O Semejanza Usualmente es cuando La base Y el exponente Son iguales, ok Ya usted lo va a ver Con mayor detenimiento Que es bastante Pero bastante sencilla Vamos a ver si lo capta de una vez Mira aquí X más 1 Elevado A X Más 1 Y es igual a 3 A la 3 Vamos a ver esto ¿Sí? Miren La base Es igual al exponente Y la base Es igual al exponente Aló Si me van siguiendo muchachos Si me van siguiendo Profesor Ah ok Repito Repito La base Es igual al exponente Y la base Es igual al exponente Brian Levantate la mano Si Tienes duditas papá Eh Profesor Mi Mi pantalla Está No se puede ver nada ¿Puedo salir y volver a entrar? No Déjame si quieres Voy a dejarte compartir Y voy a volver a entrar Ok Para ver si se te activa ahora Ok A ver A ver A ver Brian Ahora espera un segundito Te estoy volviendo a compartir Espérate que Ya está profesor Ya puedo ver Ah ya listo Ya listo Ok Entonces Eh Estábamos comentando que La base Es igual al exponente ¿Vieron? Y la base Es igual al exponente ¿Hasta aquí estamos bien? Sí profe Entonces vamos a igualar Igualamos Las bases ¿Ya? Eso es todo Usted puede igualar las bases O los exponentes Exponentes Y calcular La incógnita Fíjese que sencillito es esto Muchachos Es muy sencillo Usted puede igualar O la base Igual a 3 O esta Igual a 3 Que al final Va a obtener el mismo resultado ¿Sí o no? X más 1 Igual A 3 ¿Cuánto va a ser El valor de X Muchachos? 2 2 ¿Por qué? Porque 3 Menos 1 Es 2 Es más fácil ¿Sí o no? ¿Sí? Si se entiende Podemos hacer otro A ver qué tal nos sale Ya profesor Listo Fíjense ahora Este Vamos a ver Para que se lo vean Fíjense este aquí X más 2 Y aquí vamos a tener X más 2 Y aquí vamos a tener 49 Por ejemplo Ajá ¿Las bases son iguales aquí? Perdón Ya va Un momentito Ya va Un momentito Esto en realidad Es igual a Este Perdón Así que Comete un pequeño Detalle Acá Las bases son iguales No No Pero podemos Descomponer el 81 Sí Claro O sea Tú puedes hacer Mira 81 Bueno Pero en realidad No es Porque todo el 80 Es 27 Perdón Muchachos Es un Disculpe Entonces Vamos a descomponer El 27 Le vamos a sacar Tercia ¿Sí o no? Sí Profesor Tenemos tercia Nos queda 9 Tercia de 9 Es 3 Y tercia de 3 Es 1 Entonces En realidad Es 3 A la 3 Ok Ahora Escribimos Entonces Nos va a quedar En realidad Que X más 2 Al cuadro A la X más 2 A la X más 2 A la X más 2 Es igual A 3 A la 3 Ahora sí ¿Sus bases son iguales? Sí ¿Sus exponentes son iguales? Sí Entonces Podemos igualar ¿Sí se entiende este caso Muchachos? Sí Profesor Listo Ya vamos a cerrar Con este casito Para poder empezar Con los ejercicios Voy a ahorrar La tercera y cuarta columna ¿Ok? Para que Sepan Ok Vamos a Vamos a terminar Este ejercicio Entonces Vamos a igualar X más 2 Igual A 3 Y al final Este 2 Que está positivo Pasa negativo Y te queda X igual a 3 Menos 2 Que al final X me da 1 ¿Qué tal? ¿Se entiende esto? ¿Sí se entiende? ¿No se entiende? Sí, profesor Ok Por analogía Muchachos Este hay que igualar ¿Ok? Eso es Todo Eso es Todo ¿Ok? Creo que podemos ya empezar A hacer Los ejercicios Del libro ¿Tienen su libro A la mano Muchachos? Sí Ok Si los tiene Por favor Este Téngalo a la mano Si no lo tiene No, profesor Lo dejé en mi casa ¿Y no estás en tu casa? ¿Ara, Félix? No, profesor Estoy en la casa De mi abuelita Ok Comprendo Bueno No te preocupes Porque igual aquí Yo voy a colocar Los ejercicios El ejercicio 1 Es relacionar El ejercicio 2 También es relacionar Pero Podemos empezar A hacerlo ¿Ok? Podemos empezar A hacerlo ¿Qué página, profesor? Página 21 Yo le voy a indicar Página Página 21 Página 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 21 Y vamos a tener Página 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 21 Libro de Álgebra Editorial Léxico Ejercicio Ejercicio Bueno El 1 Está sencillito A ver Voy a copiarlo Todo igual Me dice Relaciona Correctamente Bueno Que creo que Se lo pueden hacer Ustedes En casita Creo que El tercero Si podemos Desarrollarlo Muchachos El tercero El tercero Me dice Resuelve Me plantea Este ejercicio Me dice A Elevado A 5 Y a su vez Elevado A 3 X Menos 8 Y eso Va a ser Igual A A Elevado A 625 Profesor Pero eso Está elevado Con elevado Con elevado Esto parece Un elevador Pues sí A ver ¿Algún idea Para resolver esto? Multiplicar El 3 X Y el 8 Por 5 Multiplicar El 3 X Menos 8 Por 5 ¿Eso? Sí No Casi Pero no Pregunta Las bases ¿Cuáles son las bases aquí? La A Y la A El exponente Es 5 Pero su vez Este 5 Tiene otro exponente Que es 3 X Menos 8 ¿Sí o no? Entonces Lo que usted puede hacer Muchachos Es simplificar Las A Y las A Y reescribirlo ¿De qué manera Lo va a reescribir? De esta forma Mire 5 Ahora mire No va a quedar Nada más 5 Elevado a 3X Menos 8 Menos 8 Igual a 625 Igual a 625 ¿Puedo hacer Poder ir a buscar Mi libro? Ah Sí Busquen su libro Busquen su libro Igual la persona Se nace Ya tienes Ya tienes el libro Ah Voy a buscarlo Ok Mientras que llega Anila Vamos a pensar Fíjense Simplificamos la A Y nos quedamos Solamente con los nuevos exponentes Y ahora Estos nuevos exponentes En realidad Tienen la base 5 Y esta base 625 Podremos hacer algo Con el 5 O con el 625 ¿Y profesor Puedes repetir? Sí Fíjate Aquí Hay que tener Mucho cuidado Fíjate Tienes A Elevado a 5 Y elevado Otra vez a 3X Menos 8 E igual a A Elevado a 625 Como las A Y la A Son iguales Obviamente Vamos a poder Simplificar Los exponentes Perdón Vamos a poder Simplificar las A Las bases Y nos vamos a quedar Únicamente Con Los nuevos exponentes Que serían estos ¿Lo viste ahora sí? Sí profesor Ok Entonces Ahora la gran pregunta Podemos Ahora esta es como Tu nueva ecuación ¿Qué podemos hacer Con el 5 O con el 625? ¿Qué es lo que hemos venido haciendo? ¿Cómo dijo profesor? ¿Qué podemos hacer Con el 5 O con el 625? Simplificar Lo simplificamos Ok Simplificar ¿Cómo lo vas a simplificar? Explíqueme No, no, no entiendo ¿Qué hicimos anterior muchachos? Vamos a descomponer Lo vamos a descomponer ¿Quién? ¿Quién? 625 625 625 625 Lo vamos a descomponer Entonces usted Bueno, vamos poco a poco Ok 625 ¿Tiene mitad? ¿Tiene mitad? No ¿Entre quién lo voy a dividir entonces? Entre 5 Entre 5 Entonces entre 5 Sería 125 ¿No? ¿Así? Sí profesor Entre 5 también Me da entonces 25 Y 25 5 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 1 1 Oh Entonces señor 625 Es igual a 5 Al Las 4 4 ¿Sí se entiende? Sí profesor Ahora, en vez de escribir esto Escribimos esto Entonces vamos a tener Vamos a tener lo nuevo Que va a ser 5 elevado A 3 X Menos 8 Va a ser igual a 5 A la 4 Ahora ¿Sus bases son iguales? ¿Sus bases son iguales? Sí Simplicamos Y nos quedamos Solamente con Los exponentes Entonces vamos a Levar los exponentes 3x Menos 8 Va a ser igual A 4 Vamos ahora A despejar la x Ese 8 Que está Negativo Pasa positivo Sería 4 Más 8 Y 4 más 8 ¿Me da cuánto? 4 más 8 12 12 Y ese 3 Que está multiplicando Pasa Dividir Y entonces me queda 12 entre 3 Y 12 entre 3 4 Entonces x Debe ser 4 Y la 1 Y la 2 La 1 y la 2 La 1 y la 2 Está muy sencilla ¿Quieren que las hagamos también? No Yo decía la 2 Profesor Ah ¿Quieren que hagamos la 2? Sí Profesor Está bien ¿Se entendió el tercero? Sí Profesor Ok Entonces vamos a Vamos a Este ¿Puedo abogar la primera columna? Sí Profesor Ok Listo Listo Vale Profesor Vamos Creo que A ver Si estamos Pero si estamos bien de tiempo Ah sí Nos quedan 5 minutos Ya con eso Terminamos Ok Y vamos a hacer El ejercicio 2 Que me dicen Relaciona según corresponde Se relaciona según corresponda Ajá Entonces vamos a hacer Este Tengo varias Ah Tengo varias Varias expresiones Tengo 7 7 X Menos 10 Ajá Y igual a 7 8 Y aquí tengo otra Que es Ah miren O sea X Me va a Igual a 25 Y esto Igual a 8 A la 25 Y abajo tengo 3x Menos 1 Elevado a 3x Y eso igual a 35 A la 35 Ok Y me dan unos resultados Voy a ahorrar Voy a ahorrar la segunda columna Para hacerlo Y me dan que si Algunos casos Me dicen Vamos como a Arreglar esto Este es un ejercicio Este es otro ejercicio Y este es otro ejercicio Y me dicen Que las relaciones Con 12 18 Y 23 12 18 Y 23 Hay que buscar Como la relación ¿No muchachos? Hay que desarrollarlo Para así calcular ¿No? Sí profesor Vamos a hacer Uno por uno ¿Les parece? A ver Sí Vamos a identificar El primer ejercicio Este Es de bases iguales Hay que simplificar Las bases Claro Entonces vamos a hacerlo Como por partes ¿No? Ya sería 7x menos 15 Lo voy a hacer Lo voy a hacer Aquí al costadito ¿Ok? Dígame 7 con 7 Nos quedamos Nada más Con los exponentes Entonces X Menos 15 Va a ser 8 ¿Voy bien? O voy muy rápido Por ustedes muchachos Está bien profesor Ah listo 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 Entonces A ver a ver a ver A ver Vamos bien Entonces Este 15 Que está negativo Pasa Positivo Positivo Y me queda entonces Que x A ver 23 8 más Eso 8 más 15 Es 23 Ah Ya tienes como Tu primer resultado ¿No? Entonces vamos Como a relacionarlo Este de aquí Y se relaciona con Este ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok Vamos ahora A hacer el siguiente Vamos a tener ahora El Ajá Este No El último Este es el medio Pregunto ¿Este de qué caso es? Que las bases Son iguales Los exponentes Son iguales ¿Cómo sería eso? Exponentes iguales Claro Entonces Si los exponentes Son iguales Entonces Sus bases También son Iguales Entonces Como que nos olvidamos De los exponentes Entonces tú como que Te olvidas los exponentes Y nos enfocamos En las bases Miren Entonces te quedas Ah por suerte Entonces x menos 10 Va a ser igual a 8 ¿No? Y este Este 10 Que está negativo ¿Pasa? Positivo Positivo Entonces 18 Ajá Entonces Esto va a ser 18 Ah profesor Entonces tenemos Otro resultado Mira acá Lo voy a colocar En otro color Para que no se confunda ¿Ves? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Profesor No falta el último ejercicio ¿No? El último A ver Vamos a Hacer este último Voy a hacer una línea Aquí Y este pedacito Por acá Y lo terminamos Aquí ¿No? Esta es esta parte Ah pero está sencillo ¿No? Este es Cuando las bases Los exponentes son iguales ¿No? Por analogía Entonces podemos decir ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí profesor Ok Entonces vamos a decir 3x Menos 1 Va a ser igual a 30 Profesor Dime Esa La de arriba Como que no la entendí Esta No La de acá De este lado La dice La 2 Relacionan Según corresponda ¿Eso es la que estamos Haciendo ahorita? Allá Profesor Ah listo Cuéntate Mira Esta es la primera parte De aquí Mira Este es el segundo De aquí Y este es el último Que estamos haciendo ¿Viste? Estoy colocando Como por partecita Ajá Este tercero Muchacho Es por analogía Entonces La base Igualamos a la base Entonces vamos a Despejar 3x Este 1 Que está negativo Pasa a positivo Más 1 Entonces 35 Más 1 Va a ser igual a 36 Ahora bien Este 3 Que está multiplicando Pasa dividiendo ¿Vamos bien O vamos rápido? ¿Vamos bien? Está bien profesor Ok Ok entonces 36 Entre 3 Corresponde a 12 12 Listo La última relación Es que Este último Corresponde con Sí Sí ¿Se entendió? Sí Está claro ¿Sí? ¿Vieron que no es complicado Muchachos? Sí profesor Se entendió Ya con eso Usted puede hacer El cuarto ejercicio El quinto El sexto Todos Pues ya puede hacer Todos con esto Muchachos Ya con esto Se puede hacer Todos los ejercicios Pero igual Esta semana Lo vamos a terminar Toda la guía ¿Ok? Para que Les recuerdo Mañana Este En lo que va de tarde Les mandaré El anuncio por Cubicol Si no se los monto En la mañana De la práctica Y El viernes Recuerden entregarme Mandarme por fotitos En el archivo PDF Su guía De De aritmética Perfecto ¿Se entendió Muchachos El día de hoy? Sí profesor Sí profesor Dime A la serie Dime ¿Qué pasó? Mañana Quiero Nos va a mandar El link Del examen En la mañana En la mañana Si no lo mando Si no lo tienes En la tarde En Cubicol Lo tienes en la mañana A las ocho Lo tendrás ¿No es que? Ah es que ¿Cuándo ha quedado el profesor? A ver ¿Qué hora va a mandar El link? No Les digo Si no lo tienes O sea Si usted revisa ahorita Máximo a las seis De la tarde Es la noche Si no tiene el enlace Lo va a tener mañana En la mañana Directamente ¿Ok? ¿Y hay que hacerlo Profesor? Si muchachos Pero lo puedo hacer En cualquier horario Que usted tenga libre Ah ya pensé Que solo podíamos Hacerlo en la mañana Profesor No mentira profesor Se los viene la tarde Tranquila Tranquila Bueno muchachones Que Dios los bendiga Estamos en contacto Nos vemos mañana ¿Ok? Chao profesor Hasta luego profesor Cuídese Cuídese No cruces T obsesor